bueno gente estoy en monte castlove y voy a hacer la triera de gonzo dh que es la primera vez que la hago y creo que no hay mucha gente que la haga tampoco creo que empieza aquí así que vamos allá a ver si no me pierdo a ver si sigue por aquí esta es la primera vez hay que hacer reconocimiento no se lo que me voy a encontrar por aquí pero se la está eh, se la está eh se la está eh igual solo este se la está eh no se si puede pasar por ahí a ver no se si sigue en cuanto a esta oi ¡No me jodas! ¡Qué putada, tío! No me jodas que está cerrada con la buena pinta que tiene Pues sí, está cerradita